Comienza a disputar ya la ignorada, la mamá en la tina la va a hallar. La ropa blanca queda con esmero que sus manos refregan. Sin cesar. Yo quisiera ayudarla más en la escuela, que la mamá me manda sin faltar. Dice que aprenda todo lo que enseña, el hombre con estudio sabe más. Prontito mamá vieja seré grande, entonces dejarás tu de lavar. Tu hijo será hombre de futuro, camino ha de encontrar y triunfará. Yo quisiera ayudarla más en la escuela, que la mamá me manda sin faltar. Dice que aprenda todo lo que enseña, el hombre con estudio sabe más. Prontito mamá vieja seré grande, entonces dejarás tu de lavar. Tu hijo será hombre de futuro, camino ha de encontrar y triunfará. 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 Camino ha de encontrar y triunfará.